El cuidado del medio ambiente involucra acciones que derivan en una mejor calidad de vida para los habitantes de un área determinada. En el sector rural de Ullar Bajo, en la comuna de Curaco de Vélez, provincia de Chiloé, se efectuó un operativo de limpieza de playas que permitió recolectar más de 15 toneladas de residuos. Por ahí podemos ver una zona mágica donde hay muchos cisnes, muchas aves migratorias. Queremos potenciar este sector, no solamente con el tema de limpieza de playas, sino que también potenciar el turismo. Tenemos una iglesia histórica también en este lugar, así que estamos trabajando fuertemente e intensamente y hoy día tenemos que también agradecer la colaboración de la empresa de aseo y ornato. La idea aquí no es quizás culpabilizar quién botó la basura o quién botó los residuos. Aquí lo que tenemos que ver es de aquí en adelante dejar nuestras playas limpias, ya sea para el medio ambiente, para otras actividades como el turismo, para que nuestra comuna se caracterice por tener playas limpias. Y la idea de lo que se está haciendo hoy día en donde estamos trabajando con la empresa Altamira, la empresa Piago y otras empresas también y la Armada, es que básicamente que podamos hacer estas alianzas público-privadas para que, como decía recién, la finalidad sea tener todas nuestras playas limpias. Hubo llamado a la comunidad para que aporten el cuidado del entorno natural y las empresas para que continúen aportando también su colaboración en este tipo de iniciativas. Trabajaremos con las empresas para seguir replicando esta idea en todos los distintos sectores rurales de nuestra comuna y hacemos también un llamado a la población para que se suma esta linda iniciativa. Queremos hacer lo propio con las diferentes comunidades educativas a fin de poder conversar con nuestros niños y niñas acerca de la importancia de tener un mundo mejor, de que Curaco de Vélez se posicione como la comuna con el más alto número e índice de reciclaje y que seamos un ejemplo a nivel provincial, regional y, por qué no decirlo, a nivel nacional. Está bien la iniciativa que están tomando, porque hace tiempo que ya se había juntado mucha basura y eso es bonito que la señora alcaldesa se motive con eso. Está bien de mi parte. Al operativo se sumó personal de la Armada para otorgar a este atractivo sector costero un nuevo aire de limpieza y hermoseamiento. Ahora, la idea es seguir en otros puntos de la comuna replicando una acción que permita mantener las playas limpias y lejos del riesgo que involucra la contaminación por desechos.